Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender conciencia invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este nuevo episodio del 2024 que voy a empezar con toda la ilusión de tener este invitado. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esta entrevista. Es un tema que descubrí hace poco. Para los que me conocen o me siguen o si no me conoces, vivo en un país donde toda la vida la religión dictaba que después de la muerte no ibas a ningún lado. Ahí quedaba tu alma, tu cuerpo y no pasaba nada más contigo, por así decirlo. Y fue a través de este camino de conocerme, de espiritualidad y de volver a conectar conmigo que fui encontrando una forma que sonaba mucho más simple o que me hacía mucho más sentido a mí misma y me daba mucho más tranquilidad aceptar en mi realidad. Entonces invité a Ricardo Monés, que es ingeniero y terapeuta certificado en hipnoterapia y regresiones. Vamos a hablar qué hay después de la muerte. ¿Qué pasa entre vidas con nuestra alma? ¿Qué es el alma? Nos va a resolver un montón de dudas que creo que, bueno, a mí me fascina y me apasiona y las personas que nos están escuchando estoy segura que también. Hace un tiempo yo tuve un encuentro con él, fui a una sesión para trabajar un tema muy personal y ahorita nos platicará él un poco más, pero en una sesión donde estuve, que se podría decir, en hipnosis durante dos horas o un poco más, que vas a diferentes etapas de tu alma, cosas que has vivido y que te dan respuestas. Entonces fue algo increíble. Entonces, Ricardo, te agradezco muchísimo tu tiempo y bienvenido al podcast. Muchas gracias. El que te agradece soy yo por permitirme este espacio. Me encanta comunicar que la gente sepa lo que yo hago y lo que yo creo. Así es que para mí es una excelente oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz. Platícanos. Oye, me hace gracia que dices una forma más fácil, ¿no? Cuando hablas de que el alma no desaparece. Y para muchas personas no es así porque muchos dicen, no, yo con una tengo, no quiero más. Pues, ¿qué crees? Que sí hay muchas más para bien y para para trabajar y para disfrutar. Exacto. Oye, platícanos, para quien no haya escuchado de esto, no sepa ni por dónde, ¿qué es la reencarnación? Para empezar por ahí. Bueno, la reencarnación es la creencia porque no se puede demostrar. Bueno, yo estoy seguro y convencido de que existe y de hecho yo lo he experimentado en mis sesiones, así como tú, pero no hay una forma tangible de demostrarlo. Yo no puedo demostrar que lo que tú recordaste de tu vida pasada o las mías que he tenido sesiones sean reales, pero si las analizamos, la experiencia que tenemos, son reales, pero no hay forma de demostrarlo, ¿no? Entonces es una creencia que dice o que se basa en la teoría de que nuestra alma es eterna. El alma es una energía que nunca muere, nunca desaparece y esa alma para experimentar emociones que en el reino espiritual, que así le llamo, o el mundo espiritual donde viven las almas, los espíritus, ahí no pueden experimentar las mismas emociones que experimentamos dentro de un cuerpo físico. Entonces, para aprender y para tener experiencias, encarnan en un cuerpo, por eso se llama reencarnación, porque lo hacen repetidas veces, es decir, encarnan en un cuerpo, viven como humanos o como sea el cuerpo que hayan elegido, porque bueno, ya me compliqué la vida desde el principio, pero hay otros universos, no fuertesamente reencarnan como humanos, pueden reencarnar en otros universos donde el cuerpo es diferente, en algo más físico y en esa experiencia de estar en un cuerpo físico, aprenden algo durante todo el transcurso de esa vida o no aprenden, es decir, planean aprender algo, pero hay veces no lo aprenden, hay veces sí, mueren y entonces cuando mueren, revisa el alma, lo primero que hace cuando sale del cuerpo es revisar, ay, tenía un plan, a lo mejor, y ni me acordé, o a lo mejor, wow, sí, lo hice, lo logré, palomita, mi plan de ser compasivo en esta vida, mi plan era realmente volverme compasivo, tener empatía por los demás, te mueres y entonces palomita la compasión y ahora dices, y ahora la siguiente vida, ¿qué voy a hacer? Y así sucesivamente, que es lo que a la gente hay veces le da un poco de flojera, ¿no? Decir, no, pues ¿cómo? Sí, el alma siempre quiere seguir aprendiendo, siempre quiere seguir trabajando y para eso entonces toma cuerpos, experimenta, aprende, muere, vuelve al reino espiritual, descansa, hace sus cosas espirituales y vuelve a tomar un cuerpo y así sucesivamente, hasta que llega un momento que ya no hay nada que aprender en la Tierra o en un mundo físico, porque ya, ya puso palomita a todas sus virtudes, ya es compasivo, ya es sabio, ya es todas las virtudes que te acercan a Dios, el alma lo que quiere ser es cada vez más perfecta, cada vez más parecida a Dios, Dios como sea que lo quieran entender, es una energía, pero la verdad es que hay 25 posibilidades de cómo cada quien aprecia a Dios, pero es una inteligencia divina, es un amor infinito y todos queremos ser lo más cercano a Él y para eso aprendemos, aprendemos, experimentamos. Cuando llega un momento que ya no hay mucho más para aprender, entonces ya no venimos a un mundo físico y nos dedicamos solo a trabajar en el mundo espiritual y uno de esos trabajos es nos volvemos guías espirituales de otros que sí están aprendiendo. No sé, yo ya me volví experto en la compasión porque la verdad es que me tardé 25 vidas hasta que lo logré, ya lo logré, entonces hay algún guía que nos dice, oye, ¿y por qué ahora no le ayudas a otros que quieren aprender lo que tú ya sabes? Y te vuelves guías y puedes ser un guía especializado en la compasión o tú puedes ser un guía como un maestro ascendido que realmente son súper sabios y pueden ayudarnos en cualquier cosa, no importa. Y llega un momento que ya no tienes que venir. ¿Cuánto tiempo para eso? Muchas vidas, muchas. Más de las que hay veces podemos imaginar. Esa es la reencarnación. Me encanta que menciones. Espero haber respondido. Sí, 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 pero me encanta que mencionaste a Dios porque también es un punto que quería tocar. No tiene nada que ver con religiones. Es lo que a cada quien, la conexión que a cada quien tengamos con el Dios que es para ti. Yo no sé si solamente me escuchan personas que practican la religión católica. Hay judíos, hay cristianos. El hinduismo, el budismo tiene otra creencia de lo que hay más allá, me explicó. Entonces, esto no es un tema de religión. En absoluto no es. De hecho, son muy pocas las religiones que no aceptan la reencarnación. La mayoría la aceptan. La forma en la que la creen es diferente a como nosotros la experimentamos en nuestras sesiones. Por ejemplo, el hinduista cree que inmediatamente el día que mueres reencarnas y si te portaste mal en la vida anterior reencarnas en un ser superior y si no te puedes reencarnar en un animal, en un insecto o algo así, si no hiciste lo que se esperaba de ti. La realidad es que la experiencia que nosotros tenemos y la que tiene cualquier consultante mío es cuando tú mueres, tienes un buen tiempo en el reino espiritual hasta que tú decides volver a reencarnar en otro cuerpo. Pero los hinduistas no. Los budistas también tienen otro tipo de ideas sobre a dónde va el alma. Todos creen en el alma, pero algunos creen que esa alma inmediatamente regresa, otros no, otros sí hay lugares de castigo, otros no. Pues los católicos creen que el alma nunca reencarna, ¿no? Los católicos creen que el alma permanece, pero en estado como de espera hasta algún momento donde se acercarán a Dios. La realidad es que todos los que vienen conmigo, en cuanto sales del cuerpo y te vas a reino espiritual, te sientes en un lugar donde dices aquí hay algo superior a mí, que se siente ese amor, esa calma y que es indescritible en palabras y ese es Dios, ¿qué es? ¿Tiene cuerpo? Por supuesto, allá nadie tenemos cuerpo. ¿Tiene forma? No, no tenemos forma. ¿Cómo es? ¿Quién sabe? Pero se siente. Lo sientes. Se siente ese amor, esa contención, ese estar, no me quiero ir de aquí, aquí soy, ¿para qué voy a otra vida más? No, déjame aquí. Y llegan otros y dicen, no, no, me falta mucho por aprender y ahí vienes otra vez. ¿Cómo manejas? Ah, bueno, entonces volviendo al tema, no, no tiene nada que ver con religión. Las religiones sí hablan de Dios, pero tienen un montón de interpretaciones en el medio que ya son las creencias de cada religión. Para mí, yo no tengo una religión y creo que soy muy espiritual, totalmente creo en esto que hago. Toda mi pasión y mi vida está enfocada en lo que mi alma vino a hacer a esta vida y esa es la prioridad. Esto es un cuerpo temporal. Sí, que debe de estar bien y lo puedes satisfacer y puedes tener tus gustos, tus placeres, claro, pero eventualmente eso se va a acabar y cuando salgas de este cuerpo lo primero que vas a decir es, no hice nada de lo que planeé, o sí, ¿no? A lo mejor la vida como humano fue padrísima, pero no hiciste nada de lo que planeaste. Entonces, cuando mueres dices, ay, qué pérdida de tiempo. Me divertí mucho, pero no, yo no, mi alma no quiere solo divertirse, quiere aprender. Eso es lo bonito de la, cuando te das cuenta de que el despertar espiritual no es más que darte cuenta que eres más que un cuerpo. Entonces, la escala de valores cambia, ¿no? Ya, no deja de ser importante tu vida, pero pasa como a un término diferente y es un poco lo que la religión busca, pero la religión le mete un montón de otras cosas. Control de los creyentes y un montón de cosas que en el mundo espiritual no hay ninguna condición de nada, ninguna condición. Tú haces lo que quieres y decidas con la ayuda de tus guías y con la asesoría de tus guías, pero no con control, que es diferente a sentirse. Sí, totalmente. Y las sesiones que das, ¿cómo, qué es la hipnosis terapéutica? ¿En qué consiste? La hipnosis es solo el mecanismo que usamos para calmar tu mente, relajarla, como cuando vas a meditar, como cuando sales al campo y estás caminando en la naturaleza y de pronto estás oyendo los ruidos del viento y de los pájaros y como que algo en tu mente se calma y empiezas a sentir así como un gozo, ¿no? De estar con tu mente callada. Es lo único que queremos con la hipnoterapia es calmar tu mente. ¿Para qué queremos calmar tu mente consciente, activa, la que todo el día estás dando vueltas? Porque dentro de ti está, primero, tu mente subconsciente. En tu mente subconsciente están todos tus recuerdos de esta vida, pero también de las otras vidas. Entonces, si tú quieres recordar una vida pasada, a fuerzas necesitamos calmar la mente y para eso usamos la hipnosis. No es lo que vemos en la tele del hipnotismo donde yo trono los dedos y tú caes dormida y luego no te acuerdas lo que pasa, no. Un consultante en hipnosis está en trance hipnótico, está totalmente consciente de lo que pasa. El tiempo se para. Como tú dices, estuve dos horas y media en tu sesión y a lo mejor se te hizo media hora, veinte minutos, porque el tiempo como que se pierde. Pero tú sabes que estás en un sofá, en tu cama o en tu casa o en mi consultorio. Tú sabes que eres la misma María que siempre, pero experimentas cosas diferentes porque te desconectas del exterior. La hipnosis es lo único que pretende. No estás dormida. Tú incluso, en la sesión después de dos horas y media te pueden dar ganas de ir al baño. De pronto dices, a María le están dando ganas de ir al baño. Entonces me dices, necesito ir al baño. Te paras, vas al baño, regresas, te vuelves a acostar o en tu casa. A veces hablo de mi consultorio, pero funciona igual online. Y regresas y vuelves a estar experimentando esa experiencia que estás, depende de lo que vengas a trabajar y lo que estás experimentando. La hipnosis no es más que eso. Hay muchos mitos atrás de la hipnosis de que la gente pierde el control, de que no sabe lo que pasa, de que luego no va a recordar en absoluto. La hipnosis, como nosotros la hacemos para un fin terapéutico, es solo calmar tu mente y poder entrar en este estado de concentración que se te olvida el exterior. Es como cuando lees un libro y estás tan concentrada en el libro que se te olvida el exterior. Si ladra a tu perro, no le haces caso. Si llueve, no te das cuenta. Eso sí, si el perro viene, ladra y te toca, te rasca la puerta o el gato o se te sube, pues te saca de tu estado de concentración del libro y tú tienes que hacerle caso a lo mismito. Pasa en la hipnosis. Es calmar tu mente y desconectarte de la parte física. El cuerpo, practican, se vuelve una tabla en tu sofá y estás ahí, pero toda la experiencia interna es fuertísima. ¿Y cada persona que va contigo decide si lo que quiere es ir a un, bueno, tener una sesión de vidas pasadas o de vida entre vidas? ¿Cuál es la diferencia? La sesión de vida entre vidas es lo más hermoso que yo hago. Es el momento, es ir a recordar los momentos antes de estar en el cuerpo actual. Antes de estar en tu cuerpo actual y hay mucho que decir. Todas las almas hacemos más o menos lo mismo antes de tomar el cuerpo. Evaluamos nuestra última vida pasada, nos juzgamos, el juicio final que los cristianos dicen que alguien no hace por nosotros, sí existe, pero nadie nos los hace. Somos nosotros solos que decimos, no, qué mal, no hice lo que quería, soy, perdí el tiempo, soy de lo peor, soy, o al revés, uh, guau, me fue padrísimo. Ese juicio, los, ya, el alma después que sale del cuerpo es bien ruda con ella misma. Hay veces, no, es que no lo hice bien, muy mal, pero, y tus guías están ahí contigo y te dicen, no, mira, sí lo intentaste, hubo varias veces que ayudaste a otros y, no, pero hubo muchas otras que no, y tú eres el que, el que te regañas y tus guías te calman y después de eso entonces empiezas a decir, ok, ahora qué voy a hacer la siguiente vida y puede pasar mucho tiempo humano, puedes estar allá en el reino espiritual 10, 20, 30, 50 años hasta que tus guías te dicen, tus guías te dicen, oye, ya, como que ya actívate, ¿no? O sea, o tus compañeros del, ahí arriba en el reino espiritual tenemos un grupo de compañeros más cercanos como aquí en la tierra, como tus amigos más cercanos, que cuántos son, no llegarán a 10, los más íntimos, igual allá, entonces a lo mejor tus amigos siguen evolucionando, resulta que tus amigos ya, ya aprendieron muchas cosas y tú llevas 50 años allá arriba y llega un momento que dices, no, me estoy quedando atrás, mis amigos me van a dejar y sí, tus amigos si se evolucionan más, te dejan y ahí te quedas tú y tus amigos se buscan otros amigos de su nivel y así, entonces si hay cierta presión personal por volver a aprender, entonces te pones un siguiente reto, tú te lo pones, ¿qué quieres aprender en la siguiente vida? Si no hiciste bien lo último que planeaste en la vida anterior, muchas veces te pones el mismo reto, pero te cambias el escenario, tú decides tus padres, tú les escoges, tú te pones de acuerdo con ellos antes de venir en lo que pretendes de ellos, cómo quieres que te traten para lograr lo que tú quieres, tú escoges tu país porque el país se presta a que hagas lo que planeas y tú escoges tu cuerpo porque el cuerpo se presta a que logres lo que tú quieres, vamos a suponer que tú quieres ser una persona muy humilde, muy compasiva, muy, de muy, así, con una personalidad muy sencillita y no te vas a poner un cuerpo ahí de, de súper fuerte, porque eso iría en contra de tu objetivo, entonces tú, tus guías te dicen, mira, hay estas opciones de cuerpo, es chistosísimo, porque así es, hay estas opciones de cuerpo, te las ofrecemos y tú dices, ah, no, esta no, no, esta no me gusta, ah, esta sí, yo por ejemplo a mí en mi sesión de vida entre vidas me ofrecieron mi cuerpo y no me dieron mucha opción, me dijeron, te estamos escogiendo este, allá los expertos en cuerpos en red espiritual porque en red espiritual hay guías para todo, entonces yo lo vi, dije, ah, ahora le va bien, no, ya, pero hay personas que vienen conmigo que tienen tres, cuatro opciones y no, la chiquita no, yo en esta vida que viene ahora quiero ser un hombre fuerte, quiero, y quiero ahora sí poder hacer lo que no pude porque la vez pasada tuve una personalidad muy chiquita, ah, ok, entonces ahí va, después de que escoges todo eso, vienes y empiezas a trabajar en lo que planeaste nada más que se te olvida, tu alma se borra, la memoria de tu alma se borra, ¿por qué se borra? es la típica pregunta, porque si vinieras sabiendo totalmente lo que tienes que hacer ya no habría la experiencia de hacerlo, o sea, necesitas, es como ir a la escuela ya sabiendo todo, pues ¿para qué vas? es nada más como tener la teoría, el chiste es que vengas a experimentar, que experimentes las emociones que quieres experimentar, si quieres experimentar ser compasivo, tienes que experimentar en algún momento que tu alma diga, no, tengo que ser compasivo con este caso, con esta situación, con esta persona, si no, no vas a aprender a ser compasivo, la teoría ya la sabes, lees un libro, ah, la compasión es hasta fácil, no, ahora ve, y enfréntate un momento donde tienes que ser compasivo, surja, y puede ser que no, no lo hiciste y acaba la vida, dices, ¿cuántas oportunidades tuve y no lo logré otra vez? Pues ponte otro reto peor, más fuerte, que no haya forma, y en toda esa vida donde no te acuerdas, poco a poco, tu alma empieza a recordar y tus guías están todo el tiempo diciéndote, hey, acuérdate, hay un plan, hay un plan, y puede ser que los oigas o puede ser que no los oigas. Siento que por eso, perdón, dime. No, es que no he terminado tu pregunta, pero es que me obligaste a explicar todo. En Vida Entre Vidas tú vas a recordar ese plan, esos retos, tú vas a recordar esas almas con las que te pusiste de acuerdo y vas a verlas y vas a revisar tus acuerdos y tus guías te dicen vas bien respecto a tu plan, sigue así, o te dicen, bueno, qué bueno que estás aquí conmigo porque no te has acordado que el plan es por acá y tú vas por allá. Y muchas veces cuando la persona va fuera de su plan del alma, se siente incómodo, a lo mejor le va bien en la vida física, pero no le gusta lo que hace, no siente pasión, o al revés, está deprimido, está, porque el alma no está haciendo lo que quisiera, el humano, así vive bien, ganas bien dinero, te va, pero en el fondo no te llena, algo falta, eso puede ser que sea que tu alma te está diciendo, hey, alíneate a tu propósito que está por acá, puedes hacer lo que haces en la vida, pero alineado a tu propósito, es decir, no tiene que estar chocado, puedes vivir bien una vida humana y además hacer tu propósito, si va de acuerdo, hay gente que su propósito es tener una vida de silencio y se vuelve ermitaño, o nace sordo, porque decidió no ir, porque no quiere oír ruidos, porque quiere vivir una vida interior totalmente y en esta vida así lo decide, pues nace sordo, entonces nace sordo y vive, si se comunica, pero en lo menos posible, ese tipo de cosas dependen de tu plan, si las alineas en tu vida, padrísimo, vida entre vidas te recuerda todo eso, pero vidas pasadas es diferente, vida pasada es cuando tú traes en esta vida algo que te incomoda en tu vida y dices, así nací con esto, ¿qué tipo de cosas? Miedo, un miedo al agua, no me puedo acercar al agua, veo el mar, veo un lago, veo, híjole, me da una ansiedad, un pavor horrible, a lo mejor en una vida anterior, en esta vida no me ha pasado nada, nunca me cae una alberca, nunca me, pero sin embargo le tengo pavor al agua, ¿ok? A lo mejor en una vida pasada, reciente, tuviste una experiencia muy fuerte respecto al agua, a lo mejor moriste feo, ahogado y tu alma, esa memoria, se llaman memorias del alma, se va en tu alma y está reflejándose en tu vida actual con o sin motivo, es decir, tú puedes ser que tú hayas venido a trabajar esa emoción como parte de tu trabajo de esta vida o puede ser que no la escogiste pero está sin resolverse, algún día te pasó o sigues teniendo miedo al agua, ¿qué otro tipo de cosas pueden ser además de miedos? por ejemplo, emociones, hay personas que dicen es que aunque tengo familia y aunque me va bien, aunque tengo hijos y de repente me entran unas crisis de soledad horribles y no entiendo de dónde vienen porque no estoy sola, nunca estoy sola, pero me siento sola, a lo mejor en una vida pasada tuviste realmente una vida fuertísima de soledad, no terminaste de aprenderla, de manejar la soledad y sigue reflejándose en esta vida, entonces una sesión de vidas pasadas es diferente porque ahí vamos a ir al origen del problema que quieres resolver en esta vida, por ejemplo, si fuera el miedo al agua, ¿a qué vida pasada a una persona? Depende de la persona y yo externamos en una sesión el objetivo y eso es lo que hace que tus guías digan ah, ¿quieres aprender eso? ¿quieres conocer eso? el origen de ese asunto está en la vida no, no creo que las numeren, ¿verdad? pero en la vida en que fuiste griega este ah, ok, entonces de pronto tú te vas a ver en una vida pasada y sentir porque tú, bueno, tú ya lo viviste pero la gente tiene mucha duda ¿y cómo es eso de recordar una vida pasada? no se recuerda en la mente como ver una película, se siente en las experiencias, se vuelve a sentir las emociones, si tú te ves como griega en Grecia pues vas a sentir lo que la griega sentía, miedo, amor, ambas, hay desamor, dolor físico, estás teniendo un bebé que te va a doler y recuerdas el dolor, te caíste de un caballo y te rompiste la pierna te va a doler y estás acostada en tu cama y te duele la pierna, claro, porque el recuerdo viene con toda la carga emocional con la que se guardó y se guarda con la, cualquier recuerdo tuyo de esta vida está guardado como fue, con la emoción completa y con la imagen visual pero con las emociones si tú te acuerdas del kinder pues a lo mejor te acuerdas de tu maestra que te gustaba y dices ay que padre que está mi maestra y sientes la emoción porque es un recuerdo si tú te acuerdas de que te buleaba una niña en la escuela porque pues era muy molestona entonces si te acuerdas y dices ay no, no, no me quiero acordar de eso porque te viene el desagrado los recuerdos de esta vida están así guardados también los de las vidas pasadas entonces cuando tú recuerdas una vida pasada recuerdas las emociones y de eso se trata ir al origen del problema cómo es que tengo miedo al agua entonces vas a ir a una vida pasada donde vamos a saber por qué tienes miedo al agua y después de que lo sepamos ahora viene la parte terapéutica donde trabajamos en cómo integramos ese conocimiento que ahora ya tienes en cómo ayudarte a resolver el tema de tu vida actual cuando una persona va a una vida pasada vamos al origen lo revivimos esa vida pasada la recuerda no como una película o como hay otros hay otros tipos de personas que tienen dones especiales y pueden decirte a ti no, yo sé que tú en otra vida fuiste princesa y luego en otra vida fuiste mendiga y en otra vida fuiste bruja ah, pues tú dices ah, qué padre pero, pues, ¿de qué te sirve saber que fuiste bruja si no sabes en qué aprendió tu alma con esa experiencia? en cambio aquí vamos a decir una vida pasada que tiene que ver con tu vida actual y saber qué aprendiste en aquella vida para usarlo ahora o qué no aprendiste en aquella vida porque a veces te llevan una vida similar a la actual para que tú digas estoy haciendo exactamente lo mismo que hice allá o sea, pues voy a terminar en las mismas voy a terminar no solo en la parte física igual, sino mi alma va a decir pues no estoy aprendiendo lo que planeé aprender entonces la vida pasada el que viene a una vida pasada es porque quiere resolver un asunto que le molesta en esta vida y el que quiere vida entre vidas es porque quiere saber más de su plan de vida más de por qué le están pasando las cosas que le están pasando por qué la mamá que tiene es tan mala con ella y la maltrata y la maltrata y a lo mejor en la acción de vida entreguía a su mamá agarra y le dice así me lo pediste porque tú querías ser una joven muy fuerte a los 15 años y la única forma en que tú decidiste ser fuerte es tener una mamá enojona, gritona yo hice lo que tú me pediste con todo el amor del mundo lo hice porque te quiero y tú me lo pediste entonces la persona a veces en una acción dice yo pedí el drama de mi vida y cuando te das cuenta que tú pediste el drama pues deja de ser drama ahora este responsable que quieres aprender que planeaste aprender entonces ahí cambia todo hay veces una acción de vida entre vidas es hermosa pero es muy fuerte desafiante porque hay veces te enteras que el plan de tu alma requiere trabajo y tú a lo mejor estás en un plan en tu zona de confort donde dices no, no, yo no quiero salir ah, pues también no hagas nada pero pues es decisión te quedas ahí o quieres hacer algo que veniste es que es muy difícil y de ayuda a tus guías que te ayuden cómo y cuándo y abre tu canal creo que gran parte de las cosas más bonitas después que pasa después de la sesión cuando logras realmente entrar en tu interior y tener una experiencia en el reino espiritual como que se abre el canal tu intuición se abre te vuelves más intuitiva recibes más fácil los mensajes de tus guías y sí que los recibas perfectos pero de pronto ya empiezas a decir ah, esto que me está pasando es una señal ah, esto que me está pasando es como que ay, qué casualidad ya van varias veces que pienso esto pues ahí está el mensaje y como que se empieza a abrir ese canal y siento que se empiezan a alinear las cosas hacia el camino adecuado ¿no? a lo mejor el asunto humano sigue siendo difícil pero pero sí se abre un canal espiritual hermoso sí, totalmente es simplemente bueno en mi experiencia ha sido por supuesto por etapas no siempre y no es constante el sentir esta conexión o este canal abierto como tú dices pero ¿qué me ha llevado a esto? el tener una práctica constante espiritual el buscar meditar el entender los mensajes que estoy captando por qué me siento así y aprender a conocer lo que sientes o sea siento que mucho o sea el medio por el que se comunican tus guías espirituales contigo es la forma en la que te estás sintiendo ¿no? bueno por lo menos conmigo supongo que con cada quien será diferente pero sí ¿cómo te sientes en una situación o alguien que te encuentras que sientes que ya conoces de hace años y nunca lo habías visto pero la conexión la sientes eso es impresionante es que el despertar espiritual te cambia muchas cosas tanto la parte física del humano porque ahora las ves con otros ojos ¿no? el típico ¿cuántas veces antes nos enfermábamos y no nos conectábamos con las emociones y ahora sí lo conectamos digamos a lo mejor mi enfermedad viene de una emoción esto no tiene mucho que ver con la parte espiritual pero hay veces cuando detectas la emoción y por qué la tienes y lo conectas con tu propósito de vida o con o con un valor mayor que que él entonces a lo mejor cambia a lo mejor dices wow este la enfermedad que tengo es un reflejo de que no estoy poniendo atención en lo que debo de tener en lo que debía de poner y y toda la perspectiva empieza a cambiar como bien dices es por ciclos ¿no? hay veces nos volvemos más humanos estamos metidos en los problemas humanos se nos olvida pero volver al centro que es lo que como dicen muchos gurús es eso es volver a acuérdate que esto es tu situación de vida lo que está en lo que importa es lo que estás sintiendo y lo que tu intuición te está diciendo porque eso es tu alma que te está hablando y te está diciendo hey acuérdate aquí estoy claro oye no sé si tiene algo que ver o o en qué se diferencia con los registros akashicos hay muchas diferencias una es que aquí en un registro akashico tú tú vas con un terapeuta o hay personas que son medium si leen registros akashicos hay personas que no son medium pero reciben la información de lo que tú has hecho la teoría dice que hay como un libro que tiene todas tus vidas escritas en ese libro ir a los registros akashicos es ir al lugar donde está el libro de tus vidas y hay alguien que tiene el don o la habilidad de leer lo que dice el libro de tus vidas y entonces si tú vas a alguien que te lea tus registros akashicos por un problema hace lo mismo que intentamos en una sesión va al libro y busca la vida que te está provocando lo que te está provocando y te dice ah es que aquí estoy viendo que tú fuiste bruja en otra vida y en esa otra vida te mataron en una hoguera y ah ya entiendo por qué le tengo miedo a no sé a los multitudes donde cuando hay una multitud me da pavor porque a lo mejor en el fondo hay un recuerdo ahí de que de que esas multitudes en una de esas te ahorcaron o te quemaron ese tipo de relaciones hay pero la diferencia aquí es que el terapeuta o el medio te lo está platicando tú nada más le oyes y dices ah fui bruja ah ok ah lo mejor pues sí a lo mejor por eso le tengo miedo a las multitudes ok pero la diferencia con lo que nosotros hacemos es que el que experimenta eres tú yo no tengo ningún don especial yo te acompaño yo te pongo en ese estado de hipnosis para que tú recuerdes y yo te acompaño en todo el proceso te ayudo haciendo preguntas a los guías te ayudo experimentando tus sentimientos te ayudo moviéndote de lugares yo no tengo ninguna particular este bueno un día me regañó un consultante me dijo no digas que no tienes el don porque si lo tienes porque lo que hago de alguna forma es un don pero no es un don yo no siento lo que tú sientes yo no me estoy acompañando si tú no me lo dices yo no me voy a enterar lo que te está pasando entonces el que experimenta es la persona y entonces es lo más bonito hay muchas formas de entrar a tu interior una de ellas es que alguien que te lee tus registros akashicos te diga ah pues mira en tus recuerdos tú fuiste una vida una bruja y todo ok está padre y te ayuda en algo decir ahora ya sé dónde viene el miedo pero cuando tú te viste como bruja y viste la multitud y luego te conectas con tu y dices ay ahora cuando estoy en una multitud es que quién tiene el miedo pues la persona que fue la bruja entonces ahora viene el proceso de ayudarte a sanar ese miedo pero ya sabes de dónde viene eres tú la que lo experimentaste esto cambia todo también sí por ejemplo ahora que están tanto de moda los hongos y todas las sustancias que te ayudan a calmar que hace una sesión de honguitos o de ayahuasca callar tu mente consciente para que tú entres a una experiencia interna el problema es que entras a una experiencia interna un poco descontrolada hay gente que no hay gente que le va súper bien pero hay pero muchos en la experiencia o pierden el control o no entienden bien por qué les está pasando no sé y a lo mejor contactan con un guía pero a lo mejor el guía como que les da un mensaje y en ese estado de no no mucha claridad de tanto mental porque están bajo las sustancias al final de la sesión algunos dicen wow aprendí otros no entienden bien lo mismo pasa conmigo nada más que aquí la diferencia es que tú estás totalmente en un lugar controlado y tú estás totalmente consciente de lo que está pasando y tú sabes lo que está pasando y puedes decidir seguir o no es decir hay gente que puede estar en una situación en una vida pasada muy fea y de pronto me dices que ya no quiero estar aquí ok pues vámonos a otro momento de esa vida pasada porque yo digo ahora la cuenta de tres vamos a cuando ya te salvaron de la caída del caballo y ya te curaron tu pierna para que no te duela vamos a otro momento y tú de pronto ya no te duele la pierna en cambio en un momento con honguitos puedes estar en unas situaciones complicadas entonces hay muchas formas de entrar al reino espiritual hay muchas formas de conectar con tus guías hay muchas formas de entrar a tu interior pero lo bonito de lo que yo hago es que estás en un ambiente controlado y que la persona es la que experimenta nadie más no te lo van a platicar tú lo vas a a revivir y lo que dices te sientes en control de ti yo me acuerdo cuando estaba contigo acostada por supuesto perdí noción del tiempo porque no podía creer que duró más de dos horas pero escuchaba al perro ladrar sentía perfectamente las piernas sabía que tenía una cobija encima no 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 es como que te vas y no sabes qué está pasando en absoluto no es como meditar hay gente que medita a medias no entra mucho pero calma su mente y puede entrar a reflexionar pero si oye el perro pues sale de su meditación igualito aquí aquí un ruido fuerte hay personas que no lo oyen pero hay personas muy sensibles o que les cuesta trabajo callar su mente y con cualquier cosita se despiertan por eso las sesiones online lo único que hay que cuidar es que sea un ambiente que la persona pueda estar en silencio porque los ruidos se sacan de la te alteran seguramente has leído el libro del plan de tu alma sí claro que habla de todo esto ¿no? con una diferencia importante ¿quién es el que lee la 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 historia no la historia quién es el que lee la parte de planeación de la vida de la persona del del libro un canal ¿te acuerdas? o sea Robert Schwartz en esos libros tiene un canal y ese canal es alguien que tiene el don de percibir y entonces Robert Schwartz le dice a ver aquí está conmigo Manuel que nació el 31 de enero del 80 y Manuel es sordo y entonces el canal cierra sus ojos y empieza a conectar y dice ay aquí estoy en cómo planeó el sordo y le empieza a platicar tú estás sordo porque quieres estar en silencio y es un es una tercera persona la que siente la diferencia de una sesión aquí es que el que recuerda es la persona por eso también me vuelve me gusta más Robert Schwartz hace también vida entre vidas él también hace hipnosis pero los libros los uso a través de canales y de hecho da los nombres de los canales en sus libros tiene tiene dos o tres libros lo que es impresionante es como escoge casos donde tú dices la gente planeó venir a esta vida a ser cuadrapléjico así lo planeó y dice ¿cómo es posible? ah pues sí entonces a la persona le dicen claro aquí estoy donde tú estás planeando ser cuadrapléjico y puedes y para qué para qué qué es lo que quieres qué otro libro los libros son bien padres y otro libro nos recomiendas que tengan que ver con el tema el más importante es el de Michael Newton el viaje de las almas Michael Newton es el creador de esta terapia de vida entre vidas él es una persona que desafortunadamente ya falleció hace pocos años pero dedicó 35 años de su vida a entender qué hace el alma antes de venir a este cuerpo y tuvo más de 7000 consultantes diseñó la terapia que yo hoy hago sigue el instituto Michael Newton del cual yo pertenezco orgullosamente es el que estamos los terapeutas que aprendimos en la escuela del doctor Newton y que seguimos su técnica y el doctor Newton después de todos sus casos muchos escribe varios libros el primero se llama el viaje de las almas donde él describe qué hace un alma cuando sale de este cuerpo antes de entrar a otro y da pues muchos casos creo que el primer libro tiene 25 casos si el segundo tiene como 30 yo le digo a las personas es curioso porque tú lees los mejores 25 casos de 7000 que tuvo por supuesto son experiencias hay gente que viene al consultorio y dice ay es que yo no vi a mis guías como los ve las personas de los libros pues no tú a lo mejor no los viste pero los sentiste es diferente el doctor Newton escoge sus casos pero el doctor Newton se da cuenta que después de 7000 personas 35 años de estudio todas las almas no importa nuestra clase social educación sexo edad hacemos lo mismo en el reino espiritual antes de venir si un bebé se muere de 6 meses el bebé termina su vida y lo primero que hace es dice ah ya me salió bien yo me ofrecí para vivir 6 meses en esta vida es bien padre vivir 9 meses en el vientre de mamá puro amor los primeros 6 meses de vida es puro amor ahí les dejo su problema y él va al reino espiritual y el reino espiritual que hace lo mismo plantea su nuevo reto que a lo mejor la que sigue no van esta fue muy cortita la que sigue voy a vivir 80 años o voy a tratar de vivir 80 años porque una cosa es que hagas el plan otra cosa es que salga a lo mejor no sale pero este entonces sí así todas las almas hacemos lo mismo no importa si has leído los libros no importa si eres religiosa o no todo mundo va al reino espiritual y experimenta esto que el doctor Newton se dio cuenta y es lo que abrió el campo de vida entre vidas a que haya gente que podamos hacerlo como él nos enseñó claro Ricardo platícanos sé que dentro de poco vas a hacer una certificación para las personas que les interese dar este tipo de terapias hipnosis cuéntanos cómo lo haces cuando yo decidía yo soy ingeniero entonces para mí el cambio de vida de ser un ingeniero en temas de tecnología toda mi vida y de pronto empecé a despertar espiritualmente y me dije esto no es lo mío y descubrí este camino y de hecho el que me hizo descubrirlo y esto nos ha pasado a muchas personas es bien curioso mi historia cuando le he platicado hay gente que me dice no puede ser estoy oyendo lo que a mí me ha pasado leyendo el libro de Michael Newton de vida entre vidas leyéndolo como un lector de pronto me entró una emoción y yo dije yo tengo que aprender a hacer esto estas terapias y porque fue curioso no dije yo tengo que experimentarlo en mí lo cual siempre dices wow que padre saber el plan de tu vida y el plan de tu alma y todo está padre pero no a mí lo que me causó una emoción así rarísima es enseñar a otros no enseñar ayudar a otros a que recuerden el plan de su vida eso a mí me hizo un clic que no te hago el cuento largo pero yo compré el libro en un aeropuerto cuando iba de vacaciones con mi familia de manera accidental me lo encontré y en el viaje en una vez me acuerdo que estábamos en Cancún en una terraza de un hotel muy bonito ahí viendo el mar junto a mis hijos mis hijos yo tengo cuatro hijos varones y ya estaban grandes ya tendrían veintitantos años el más chico y les digo ya sé que voy a dedicar el resto de mi vida y este entonces todo el mundo dice que le pasa a mi papá voy a dedicarme a esto y se los explico ya habíamos hablado de reencarnación en mi familia ya yo ya había leído libros de reencarnación pero así no 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 uno de mis hijos dijo ya enloqueció mi papá se quedaron como media hora platicando conmigo y se han de haber salido de ahí a decir ya lo perdimos y me acuerdo que mi esposa así se me acercó y luego me dice estás hablando en serio verdad yo estoy hablando totalmente en serio ¿por qué te hago este cuento? porque mi camino para volverme terapeuta fue muy complicado no había una escuela digamos aliada con las escuelas mundialmente reconocidas en regresión bueno primero vida entre vidas cuando intento estudiar vida entre vidas me dicen momento para estudiar vida entre vidas primero tienes que ser inmoterapeuta y tienes que también volverte terapeuta en regresión a vidas pasadas y luego tienes que practicar dos años de regresiones para poder ser aceptado en vida entre vidas dije wow es un proceso de tres años pues empiézale y empecé a buscar y tuve todas las puertas se me abrieron mis guías me pusieron las cosas de así tuve la fortuna de ser el único vez que ha venido un profesor de Inglaterra a dar cursos de regresiones de la segunda escuela más reconocida en el mundo que se llama Past Life Regression Academy vino a México me aceptaron éramos ocho personas nueve y todos eran terapeutas de otros temas psicología un psiquiatra y yo era ingeniero y lo hice con tanta pasión que yo fui el primero que me que me certifique yo fui el primero que hice mis prácticas y y de esos ocho nada más dos continuamos a vida entre vidas porque el profesor ya no podía venir había que ir a Inglaterra pues yo me armé de dinero y de fuerza me fui a Inglaterra me certifique y después de eso ahora dije ahora voy al Instituto de Unión del Instituto de Medicón todavía no necesitas un año más de prácticas en Estados Unidos pues un año más practiqué hasta que me fui a Estados Unidos a tomar mi curso de vida entre vidas y ya y wow ya padrísimo pasaron tres años pero de pronto en una sesión yo recibí el mensaje de que lo que estaba haciendo no era suficiente recibí un mensaje de mis guías que decían ahora lo que tienes que hacer es crear otros terapeutas como tú porque hacen muchos falta y más en Latinoamérica de habla hispana en el Instituto Newton habemos solo dos mexicanos una mujer y yo hay una argentina y hay varias españolas que hablan en total somos como doce que hablamos español de en todo el instituto que hay doscientos cincuenta terapeutas no es nada wow sí entonces se necesitan muchísimos terapeutas en Latinoamérica de esto muy novedoso porque la religión católica ha frenado todo el avance de esto en Latinoamérica en Europa en Estados Unidos es muy común hablar de regresiones de vida entre vidas en México y en Latinoamérica hablar de eso es como hay gente que cree que está pecando ¿no? porque pues así los católicos te dicen eso no puedes creer eso es pecado entonces eso como que ha reducido la pues el conocimiento pero hay muchísima gente que tiene interés en en una sesión y no hay terapeutas entonces ahí ahora entró un proceso de cómo volverme instructor y entré en otro tema interesantísimo donde se me empezaron a abrir puertas me pude hacer una alianza con el instructor más importante del mundo en regresiones que en ese tiempo era director del Instituto Newton de Educación o sea el encargado todo lo que era dar cursos me alié con él fui su asistente dos años en cursos hasta que con esto ya me volví instructor certificado internacionalmente y ya llevo dos años dando cursos para hipnoterapia y regresiones cuando la gente termina mi curso tiene que trabajar un año y después puede ser aceptado en manera automática en el Instituto Newton porque viene en una escuela reconocida como la mía y entonces ahora estoy feliz de la vida porque doy terapias y doy cursos dos veces al año el siguiente curso es en marzo el curso dura 120 horas de teoría y muchas horas de práctica casi 120 también es un curso muy teórico y práctico lo damos online en vivo porque así puede haber gente de toda Latinoamérica online en vivo significa que no está grabado estamos ahí en la sesión y las prácticas funcionan muy bien no me acuerdo María tú viniste aquí a mi consultorio ¿verdad? sí pero yo te voy a decir que de la pandemia para acá la mayoría de las sesiones que doy son online de hecho porque funcionan muy bien lo que pasa es que antes de la pandemia no se usaba mucho en el instituto hicimos todo un trabajo para generar un protocolo una forma de llevar la sesión de la misma forma profesional y funcionan súper bien súper bien hay muchísimas personas que vienen conmigo que son de Latinoamérica y españolas también esta semana pasada tuve una chica que vive en Tokio es peruana pero vive en Tokio fue muy complicado porque sus 7 de la mañana eran mis 7 de la noche y pues ahí ponte de acuerdo con los horarios pero funcionan muy bien así es que los cursos son online y estoy muy contento la verdad es que me encanta que ahora ya ahorita ya tengo 12 terapeutas o certificados o en el proceso de certificarse en los últimos 12 años que guau eso es así padrísimo ellos ahora están preparándose para poder tomar el curso de vida entre vidas dentro de un año y poder terapeuta de vida entre vidas sabemos claro porque por supuesto no es para cualquiera como que tienes que sentirlo ¿no? sentir el llamado cualquiera puede tomarlo no se necesita ningún prerequisito pero si tienes que tener como el don como el llamado de querer ayudar a otros hay muchos terapeutas que hacen terapia de otras cosas holísticas digamos o yoga o reiki y esto como que lo ven como un complemento y está padre porque hay terapeutas que tienen muchas disciplinas y a la persona se adaptan a su problema le dan varias soluciones entonces esta es una una de esas herramientas así es como decimos ¿no? que muchos terapeutas pueden tenerla tengo psicólogos que han hecho el curso hay psicólogos que no creen mucho en esto sí es difícil de hecho ahorita tengo una psicóloga que acaba de terminar su curso está en sus prácticas y está encantada porque ella sí entiende la forma como ligar sus dos mundos ¿no? el médico psicológico con este sí hay de todo la verdad es que pero pues estoy invitando estoy exactamente en el proceso de invitar a la gente en mi página hay mucha información o si me buscan en mi whatsapp con mucho gusto les les mando la información de los cursos y también de las terapias si es que le interesa alguna buenísimo déjanos nos quieres dejar por aquí tu número para las personas que nos escuchan sí si quieren mi whatsapp es el 52 de México 55 4362 03 12 55 4362 03 12 mi página web donde tengo muchísima información de las terapias y de los cursos en mi página tengo un montón de testimonios de personas que han venido a sesiones y también testimonio de personas que han tomado los cursos mi página es www.vidaentrevidas todo junto punto mx vidaentrevidas punto mx buenísimo con mucho gusto lo que se los ofrezca ricardo gracias otra vez por tu tiempo gracias a ti maría la verdad como 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 te diste cuenta no me para la boca cuando me me dejan hablar de esto así es que lo único que puedo hacer es agradecerte que me hayas dado esta oportunidad y ojalá la gente le guste y le sirva más que nada que le sirva que obtenga beneficios por esto en su vida actual totalmente gracias ricardo y dejamos toda la información en el post del episodio muchísimas gracias saludos a todos chau bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.